Bueno, ahora sí voy a presentar a mi invitada. Ella es Lucrecia Blas y me va a traer un ritual para el matrimonio y el amor. Porque mira, necesito un hombre bueno, Lucrecia. ¡Qué linda! ¡Un aplauso para Lucrecia! ¡Qué bonito! ¡Qué linda! ¡Qué bella eres! ¡Qué linda! ¡Que Dios te guarde para más tarde! Ya, oye, lo que quiero es que me hagas un buen ritual para el amor. Claro. Buenas tardes. Voy a hacer en este momento un ritual para nuestra querida amiga Susy Díaz, para que encuentre el amor en su camino, para que se case si ella desee. Un hombre bueno, un hombre que sea, que funcione, que sea fiel, que es lo que más quiero, que me respete. Y que no sea figurete, hay muchos figurete y se me pega. No, usted cree que yo pueda tener solución en algo. Tengo mala suerte para el amor. Y con esa cara que te van a mirar. Mi chacra no produce, mis animales se me mueren. Algo debe, algo malo debe haber. A mi perro le da un gripe. Debe ser una cuestión de karma, seguramente. Bueno, ya empezamos con el baño, el ritual. Claro que sí, en este momento. Procedemos a pasar acá. A ver, por favor, muchas gracias. No me voy a quemar con la vela, si quieres que se troche. Esta es la mesa que se utiliza siempre para hacer un trabajo de matrimonio y de amor, para encontrar ese amor que nuestra querida amiga Susy Díaz desea. Ya. Ay, qué lindo, mira. ¿Esa pareja qué significa? De una torta de matrimonio, ¿no? Esta pareja representa al amarre matrimonial y al ritual de amor y de matrimonio que estamos haciendo. No he encontrado nada bueno para amarrarlo así. Cuando encuentre un hombre bueno, lo voy a recontramarrar para que no se vaya. Porque no encuentro cosas buenas. Pega esta pareja de novios en tu pecho y viene a tu cuerpo y mentaliza enteramente desde la cabeza hasta los pies, cómo quieres a esa persona que tú quieres para tu vida. Ya. Tienes que ritualizarlo, mentalizarlo, contento, feliz, con las cualidades que tú quieres, de la manera que tú deseas y con el carácter que tú quieres para tu vida. Mantén un momento ahí. Ya. Muy bien. Anda pidiendo. Mentalmente, ¿no? Mentalmente. Vas mentalizando contento, feliz, con ganas de amarte, de tenerte. Ay, también mi público que me está viendo que pida un hombre bueno en mi vida. Por favor, a mis fieles seguidores, ayúdenme con su mente porque más ser... ¿Ah, tú qué? Un ratito, por favor, te puedo hacer un poco de... Oye, no interrumpas, me estoy concentrando. Te estás concentrando. Me estoy pidiendo a mis fieles seguidores que pidan por mí también. Vamos a echarle un poquito de vino para que sientas el sabor. Ay, tú que... Tú no eres el chamaya. Permítame, por favor. ¿Es para mí o no? No, no, no. Ay, déjame, déjame. Está trabajado para la señorita. Ay, bien. Coge, dame los novios. Ay, ya. Toma un sorbo. A mí que no me gusta chupar, Lucrecia. ¿Tengo que tomarlo? Sí, un poquito. Un poquito. Cachai, alcánzame, por favor, la espada. A ver, el saludo. De acero. Este es un masalto, dame todo lo que tiene. La grande de la espalda. ¿Me tomo un poquito? La espada. Es vino dulce, está rico. Cógelo, ponlo en tu pecho. Ya. ¿Esto qué hago? ¿Esto qué hago? Este para rascarte la... ¿Qué te pasa? En este momento vamos a proceder a hacer el contacto entre las ánimas del purgatorio con el pedido de nuestra querida amiga Susy Díaz para que se concrete. En voz alta, pide lo que tú necesitas que tenga la cualidad del hombre que tú quieres. En voz alta. Quiero un hombre, un compañero para toda la vida que sea fiel, que me respete, que no sea figurete y que no sea... que respete la casa, que no se amanezca fuera de la casa, que... ayúdame a pensar. Ya, 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 tú lo que necesitas, ¿sabes qué es? Andy B. ¡No! Oye... ¿Te trae malos recuerdos? No, no, no. No, no, no. Ese nombre no se puede mencionar acá. Así que... no, no, no. Yo quiero algo nuevo, un hombre bueno, que... Un hombre que te ame, que te quiere, que te respete. Claro. Que siempre piense en ti, que tú seas lo más importante para su vida, para que pueda coordinar su destino contigo. Eso es lo que tú necesitas en este momento. Claro. Un hombre para toda la vida, que sea un... un esposo, un compañero, una persona buena, un hombre bueno, fiel. Perfecto. Vamos a colocar esto de acá. El hombre que tiene con mucha alegría, y tienes que convertirlo en una algarabía. Alma, bendita. Si viene, se lo pasa, se lo pasa. Ok. Levanta a los novios arriba, en lo más alto de ti. ¿Así? Sí. Con eso se le va toda la mala energía, ¿no? Sí. Ajá. Muy bien. Acázame la vasija con... Por favor, permítame. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, amén, doctor Guatí, dicha para el matrimonio, para la vida, para tu futuro, para tu vida, para tu corazón. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, amén. Para que tengas la suerte, la fuerza suficiente, y que el hombre este que tú quieres venga a tu camino a partir de este momento, para este año. Mucha felicidad, prosperidad, para el amor, para el matrimonio, para lo que tú deseas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Ay, gracias. Muy bien. Gracias, Lucrecia. Gracias. Muchas gracias. Ahora sí, venimos con el maestro.